Fuiste ya no hay vuelta atrás te perdiste lo que era una vida de lujo chavo y mala movie Que saca y si ahora me llamas Porque vio que es real la movie la romana Comprose a mirar el precio y vivo así mañana Si llego a caer tú vas a estar o estás de pana Antes me acordaba ahora que se me dio hasta llama Porque vio que es real la movie la romana Comprose a mirar el precio y vivo así Tengo el chacal a punto a cana estoy en la mansión de Cam Abajo están pintando los canabos con un mambo a salir a Armin Rose sin afán Ponele boulevard que ella lo canta como si fuese un afán Amanecerá y veremos cuando salga el sol que sale todos los días Ya todo el día no estoy detrás de tu nalga Que valga la pena no quede pena decir que valga Yo ahora salgo a donde ella no salga Si es que hasta me cintará Pará, pará Las mujeres de la calle no se enderezan si la isolará No te gusta que suene chacal y la disco te azará Me pensará por más de que hablará Vivo así mañana Si llego a caer tú vas a estar o estás de pana Antes me acordaba ahora que se me dio hasta llama Porque vio que es real la movie la romana Comprose a mirar el precio y vivo así No estamos en México pero aquí hacemos lana Tengo una nueva baby que me reza como si fuera cristiana Uy, descarada De creer de superior Jugaba en el inferior y yo cayendo de que tú dejo estar De chuparte con un muro manejando a cien por hora que quedamos como pana Tengo culo, tengo chavo, par de gente en la zona Ella sigue ahí, ahí, ahí Siempre me llama pero no le contesto Trata de mí, de mí, de mí Yo no soy Michael pero siempre la acepto Vivo así mañana Si llego a caer tú vas a estar o estás de pana Antes me colgaba ahora que se me dio hasta llama Porque vio que es real la movie la romana Comprose a mirar el precio y vivo así Mami me dijo que no confiara en ti Debió escucharla pero... Somos así, somos así de terco No creemos así a los golpes Oye pero ya no me llames más viste que... Acá en la romana no... Acá en la isla no hay señal viste Buzón de voz La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes Buzón de voz 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 Buzón de voz